Hola a todos, ¿qué tal? Soy Daniel Rivera, consultor clínico y científico de Courser México. Bienvenidos una vez más a una transmisión del canal Courser YouTube Latinoamérica. En esta ocasión tenemos el gran gusto y el enorme placer de presentarles al capitán Aarón Ledesma, que estará compartiendo nuestros micrófonos para hablar de carillas hechas con Signum, que es un composite de laboratorio. Si pueden, por favor, poner y activar su audio, capitán, y poder y activar su micrófono y cámara, capitán. De acuerdo. Ya está. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ya estamos, lo escuchamos perfectamente. ¿Compartir mi cámara web? ¿Lo activamos? Sí, por favor, active usted en la cámara HP su cámara web. En lo que hace eso y activa su cámara web, voy a mandar saludos. Como siempre nos gusta mandar saludos en lo que más personas se conectan. De nuevo, bienvenidos a una transmisión más. Mandamos saludos a Alfredo Jiménez Roo. Buenas tardes a todos. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Nos manda saludos Cuauhtémoc Star. Y en Facebook tenemos conectadas a Astrid Bamaka, Luz G, Ricardo Villa, Cindy, Ricardo Navides, Nayeli Peñañosa y un fan destacado, la doctora Ana Valderas. Muchas gracias, doctor. Si quiere empezar, compartimos un poco de su experiencia y a compartir su pantalla, por favor. Ok, compartir pantalla. En lo que comparte pantalla también tenemos saludos a todos. Abrazos, abrazos, doctor Dani. Nos manda saludos nuestro gran amigo y colaborador también desde Chile, el doctor Junio Goncalves. José Antonio Fonseca nos manda saludos desde Iguala, Guerrero. Susana Alba también que ha compartido micrófonos con nosotros. Saludos desde Perú al Capitán. Muchos saludos. Y a todos, abrazos y saludos. Estoy abrindo la presentación. ¿Se ve en pantalla? Disculpen. No. Ah, mostrar mi pantalla. Mostrar pantalla, por favor. Ya lo hice. Ya, listo. Ahora vámonos hasta arriba. Se ve la pantalla. Ahora hay que ponerla en presentación PowerPoint. Seleccione la... Sí. Sí, claro. Mi querido doctor Dani, que termine de abrir los cuadros. Claro. Y ahorita, por supuesto, iniciamos. Claro que sí. De mientras, recuerden, si quieren seguirnos, si este video les gusta, por favor, denle like. Compártanos en redes sociales. Y saben que todos estos videos van a ser posteados en nuestro canal de CULSER Latinoamérica. Recuerden también seguirnos por CULSER MX a través de nuestras plataformas de Facebook, Instagram y Twitter. Saludos a toda la comunidad que nos ve por Facebook. Recuerden que tenemos un pequeño delay de GoToWebinar a Facebook. Entonces, las preguntas nos tardaremos un poco en dirigírselas al capitán. Y si de veras te gustó, compártelo, hazlo viral este video, te lo agradecemos muchísimo. Es el esfuerzo que nos hace seguir con ustedes compartiendo este tipo de cursos. ¿Listo, Capital? Listo, mi querido doctor, listo para todos. Un gran abrazo cordial desde aquí, desde esta hermosa ciudad de Cuauhtlan, Iscali, para todo el mundo. Bueno, les puedo decir, antes de nada, agradecerle a CULSER, a sus directivos, nuevamente el honor de estar aquí, haberme invitado y tratar de dejar un legado. Después de ya 40 años y contando, chicos, este 2 de septiembre, gracias a Dios, tuve la fortuna de cumplir 40 años en esta gran y enorme profesión. Y aquí seguimos tratando de dejar un legado. Muy bien, el tema que nos ocupa el día de hoy, o todos sabrán, es el tema de facetas laminadas o carillas. Como comúnmente se lee. Sería bueno plantear la pregunta, ¿qué es una carilla? Porque los pacientes ahora, como ya son el paciente y... ¿Piensas que todos son clínicos, cirujanos, dentistas o similar? Porque según ellos, ya se crean expertos en la materia, llegan preguntando, cuestionando, y preguntando, para empezar, ¿qué es una carilla? Pues muy sencillo, una carilla es una laminilla elaborada con material biocompatible, cementada a la superficie dental. Y avances de la odontología adhesiva, sobre básicamente esmalte. Ahora ya con el desarrollo de nuevos materiales, ya vamos por la quinta generación o séptima de adhesivos dentales, podemos cementar esto sobre dentina o sobre esmalte. Y por supuesto, sirve para modificar forma, color, textura, y si todo sale bien, el ánimo de nuestro paciente que ha confiado ese tratamiento y lo ha puesto en nuestras manos. ¿Ok? Bien. Tenemos una gran cantidad y tipos de carillas, así como de biomateriales disponibles hoy en día para llevar a cabo este tratamiento con total predictibilidad. Tenemos esmalte tallado de manera selectiva, sin borde incisal. Este tipo de tallado selectivo sobre la superficie vestibular del diente en cuestión, al no tocar el borde incisal, se vuelve toda una obra de arte lograr translucidez, porque tenemos un esmalte que si no es translúcido va a impedir el paso de luz. ¿Cómo se puede solucionar esto? Agregando de manera intrínseca y después extrínseca, cierto grado de tintes internos, se recomienda azul o violáceo, para simular el paso de luz. Bien. Esto siempre y cuando sea dominado por el operador. Por supuesto. Esmalte tallado de manera selectiva, segunda manera o tipo de carilla. Abarcando borde vestibular y palatino. ¿Ok? Aquí se nos permite trabajar perfectamente y controlar el paso de luz. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. O sea, no crean que es únicamente esta teoría. Pura letra. Esmalte y dentina tallados de manera selectiva, con y sin borde incisal. Aquí hay una variante. Arriba es únicamente esmalte tallado. Y acá tenemos esmalte y dentina tallados de manera selectiva. Es decir, es un poquito más agresiva el tallado selectivo. Por X razones, ¿eh? Pueden ser deforma o malformación o, de hecho, medio mutilación del órgano dentario. Esmalte y dentina tallados de manera selectiva, abarcando puntos de contacto. En este caso, rompemos puntos de contacto. Por cuestiones de ganar espacio o principalmente por ese punto. Carilla es tipo lente de contacto en cara vestibular. Tipo lente de contacto en cara vestibular. Esa es el tipo de carilla que es, por supuesto, la más conservadora. ¿Ok? No hay que tallar absolutamente nada de tejido dentario. Carilla tipo lente de contacto en cara palatina. Es un tipo de restauraciones muy interesantes para recuperación de dimensión vertical perdida por atricción. Tops o cruzales, que es un tipo de carilla o cruzal. Es para recuperar dimensión vertical perdida. Puede ser con un pequeño tallado selectivo. Y si el caso lo permite, no se toca absolutamente ninguna parte de la cara cruzal. Y carillas inyectadas. Ay, Dios mío. Se está perdiendo el audio. ¿Me están escuchando? Perdón. ¿Alguien me puede...? Te oímos bien, un 90% bien. Yo creo que es bastante entendible. Muchas gracias. Porque aquí aparece una leyenda, un aviso de que se perdió momentáneamente el audio. Muchas gracias, doctor. Seguimos adelante. ¿Ok? Sistemas y material disponibles para elaboración de carillas. Sistemas, lo que ahora se ha puesto de moda. Bueno, no ahora. Tiene ya más de 20 años y cada vez mejor. O se llama SCAT-CAM. Esto puede ser fresado en disilicato de litio. Fresado en dióxido de circonio translúcido. Carillas feldespáticas. Carillas prensadas en disilicato de litio. Totalmente artesanales. Carillas elaboradas con composite directo. Esto es un gran reto para el clínico. Y depende mucho de la disponibilidad de tiempo y paciencia del paciente. Y la habilidad de quien lo está haciendo. Carillas elaboradas en composite con técnica semi-directa. ¿Ok? Y las carillas inyectadas. Que en lo particular a mí no me convencen. El objetivo de estos tratamientos, tanto métodos como técnicas y biomateriales disponibles, es modificar el color dental por motivo estético, por supuesto. Modificar la forma. Modificar tamaños del diente. Modificar proporción dental. Todo en beneficio de nuestro paciente. Tomando en cuenta que cada caso es un traje a la medida. Modificación de forma y textura. Cierre de diastemas. Incremento de la longitud del diente. Insisto, todo esto lo vamos a ver más adelante en casuística. Forma dental atípica. Microdoncia. Incluso dientes primarios. Modificación de la parte coronal del diente. Y abrasión por atricción y erosión Así como pequeñas correcciones de la posición Dientes rotados, alternaciones de la angulación Casos especiales, daños traumáticos Días de desoclusión palatina Reparación de cerámica fracturada Que ese es todo un tema Cambios de color De manera drástica Amelogenes imperfecta Fluorosis Pigmentación por medicamentos En este caso tetraciclinas Envejecimiento fisiológico Acuérdense del término diente joven Diente maduro Diente viejo Obscurecimiento por dientes traumatizados Aquí tenemos algunos ejemplos Si en cualquier momento Espero que me estén escuchando ¿Alguno de los doctores o asistentes Quieres hacer alguna pregunta? El doctor Dani me lo hará saber en su momento ¿De acuerdo doctor Dani? Sí doctor estamos al pendiente Solamente tenemos algunos saludos No quise interrumpir con los saludos Pero pues ya que hiciste un pequeño pausa Pues lo hacemos Nos saluda Rosy Piña desde Venezuela Jefferson Hernández nos dice Que se escucha muy bien Excelente Eso me da gran tranquilidad De acuerdo Seguimos adelante Seguimos Dado que ahora los pacientes Están totalmente informados Insisto Gracias al doctor Google O cualquier otro buscador Se han vuelto expertos en la materia Debemos tener mucho cuidado En el diagnóstico Plan tratamiento Y biomaterial elegido Para cada caso ¿Ok? Al final como siempre Ustedes serán Los mejores jueces Dentro del paso clínico Debemos tomar en cuenta El diagnóstico estético ¿Ok? Que involucra por supuesto Como se ve en la imagen Fotografía Modelo de estudio Bien importante O sea el modelo de estudio Es oro molido En todo caso O sea eso Aterrizando el paciente En el sillón Y dispuesto a Llevar a cabo el tratamiento Por favor fotografía Y modelo de estudio De cómo llegó ¿Sí? Es Las palabras Las lleva el viento La fotografía ayuda mucho Pero el modelo de estudio Es oro molido Debe estar Tomado de manera Exquisita Y corrido en Yeso Especializado Culsar tenemos Varios Varios tipos de Yeso Para ese objetivo Después De ahí sacamos La cuestión O el estudio De la forma Y la morfología A tratar Aquí mucho cuidado Con el medio legal No hay nada Que le choque más Al paciente Que a la mitad De tratamientos Se lo cambies Y por supuesto Nos ayudará también A la elaboración Del diseño De la sonrisa Mediante un WhatsApp Mockup De esto vamos a hablar De manera muy gráfica Más adelante Y eso puede Llevar a cabo Una prueba Previa Con nuestro paciente Antes de seguir adelante Como Primera Bueno no primaria No primera Apareció aquí por Carillas De dióxido De circonio Que muchos Muchos Hablan como Dióxido De circonio Es este material Persinterizado En un casi Más de 90% Estabilizado Con nitria Para dar Cualidades De uso Dental Y la circonia Es una mezcla De 70% De alumina Con un 30% De dióxido De circonio Esa es la diferencia Entre un Circonio Y circonia Niño Niña Ok La manera De llevar a cabo Este Esta elaboración Mediante sistema CAD CAM Lo ideal Es que hagamos Un Doble escaneado En este caso No se hizo Este Doble escaneado El diseñador Fue el responsable Al 100% Del diseño De las De las Carillas Ok No voy a meter Mucho en Honduras Porque no nos va a dar Tiempo Lo voy a abarcar De manera Muy general De los pasos Si me lo permiten Se lleva a cabo El escaneado Por supuesto La La máquina Lo hace de una manera Eficaz Y rápida Ok Se liberan Este Puntos Retentivos Se lleva a cabo El diseño De la Propia carilla Ok Se eliminan Interferencias Ahí tenemos Una de las Carillas De este De este caso Ya Terminadas Diseñadas Totalmente Por el diseñador Várgame la redundancia Ok Aquí tenemos El bloque De circonio Translúcido En el cual Se va a tallar El Los elementos Las carillas Como pueden ver En la fotografía Ok Este caso Yo lo elabore Hace Creo que No sé Entre 5 y 10 años No lo recuerdo Ahorita muy bien En aquel entonces No teníamos Un dióxido De circonio Muy translúcido Entonces Trabajamos Con el que Con el que Disponíamos Ok Se le Se le Se le sugirió Al doctor Y este por supuesto A la paciente El tipo de Biomateriales Disponibles Para llevar a cabo El tratamiento La paciente Dicen que Te paga Amanda ¿Verdad? Este Y ella Sugirió O estaba Tenaz A que se hicieran En dióxido De circonio Porque el material De moda Y creo que todavía Lo sigue siendo Bien Ventajas del sistema El ajuste La precisión Desventajas Que no son Desventajas Siempre y cuando Lo puedas Pagar Pues es El Costo Del tratamiento Dado que El sistema Cat-Camp Pues sigue siendo Todavía Un poquito Lejos del bolsillo De algunos pacientes Ok Aquí tenemos Un ejemplo De carillas Elaboradas Con dióxido De circonio Con sistemas Cat-Camp Vamos a ver Puntualmente Cada uno De los que acabo De escribir Anteriormente Bien Seguimos adelante Carillas De disilicato De litio Estas Estas Fueron elaboradas De manera Artesanal Es decir 100% Hechas En el laboratorio Con un horno De prensado Y empezamos Con un Con un Este Mocop Sí, sí Adelante Adelante doctor Este Nos está diciendo Mariana Suárez Que La última parte Del circonio O sea El último Que es Cuando lo oyó bien Si lo puede repetir Por favor Ah, ok La última parte A ver ¿Lo regresamos? Sí, una diapositiva Sí, ahí ¿La última o la penúltima? Ahí, por favor Ahí, ok Les comento Que este caso Nuevamente Lo llevé a cabo Hace entre Cinco y diez años No me acuerdo Siete tal vez Este tratamiento Elaborado Con dióxido De circonio Que si pueden apreciar No es tan Translúcido Tenemos un dióxido De circonio Sumamente Translúcido Como una pastilla De prensado High Translucency HT Era con lo que Se contaba En aquel entonces Y Se llevó a cabo A petición Del paciente Porque el paciente Pues es el que Uno propone Y él Dispone Luego viene el diablo Y todo lo descompone Entonces él La paciente Estaba férrea A que fuera En dióxido De circonio Porque era un Material O sigue siendo Pues en aquel entonces Estaba todavía Como algo innovador ¿De acuerdo? El dióxido de circonio Sigue siendo lo mismo Únicamente Ahora tenemos Dióxido de circonio Mucho más Translúcido ¿Ok? Y aquí podemos Una fotografía Del caso Desgraciadamente No tengo la fotografía De la paciente De frente Sonriendo Es la fotografía Que me enviaron De la De la clínica ¿Ok? La ventaja Es La Entre comillas La precisión La rapidez Esto puede quedar Mucho mejor Siempre y cuando Hagamos un Doble escaneado Insisto Este caso No se hizo Con doble escaneado El diseño De la carilla Lo hizo 100% El diseñador ¿De acuerdo? ¿Contesté la pregunta A mi doctor? ¿Me quedo doctor? ¿Si se quedó contestada? ¿Doctor Dani? Yo creo que sí Ahorita veremos Sí Sí Entonces Seguimos adelante Carillas De disinicato De litio Esta técnica La llevo a cabo En el En el laboratorio Del consultorio De manera 100% Artesanal Aquí Si me permite Hacer Toda la cuestión Del Encerado Si se requiere Que por supuesto Se requiere O a veces Me voy directo Al Al Mocop El Mocop Tiene la ventaja De que se O lo podemos Probar en boca Para la aprobación Del paciente Checar Este Forma Textura Color En este momento No posible Porque es acrílico Es de resina Sellado Etcétera Si Lleva a cabo El proceso Del Material De la manera Que seguramente Muchos De los que están aquí Presentes Conocen Que es a base De Un Revestimiento Como Si fuera Una técnica De cera perdida En este caso Es acrílico Perdido No puedes probar Cera en boca Tiene que ser Algo más rígido En este caso Es resina Lo rojo Que ven por ahí En las orillas Del Mocop Es El sellado Perfecto En boca Es una Técnica Totalmente Indirecta Al igual Que la anterior La técnica De Dioxide Circonio Translúcido CAD CAM Son técnicas Totalmente Indirectas ¿De acuerdo? Llevamos a cabo El revestido El secado Del revestimiento Puesta a punto Llevarlo al horno En este caso Consume Una gran cantidad De tiempo Al igual Que el Bueno Esto Conlleva Un poquito Más De consumo De tiempo La técnica Anterior De CAD CAM Es un poquito Más rápida También depende Cuando no haces Un doble Escaneado Depende De la habilidad Del diseñador ¿De acuerdo? Bien Como la La El prensado Del Del disilicato De litio En el horno Tomando tiempos Mis queridos Doctores Amigos Ya aquí Nos echamos Casi O absorbimos Casi todo el día En lo que se refiere Ya al proceso No estoy tomando en cuenta La prueba En la clínica Ya cuando regresan De la clínica Para llevar a cabo La elaboración Y el paso De la muerte De pasar De resina A disilicato Del litio Justo es en este momento Ya nos Eso nos lleva Casi un día Completo Hacer todo este Todo este caso Amén de que Nos persignamos Nos encomendamos A todos los santos Para que el prensado Salga Sin problemas Sin fractura De revestimiento Que eso es Echar a perder Todo El proceso Estoy hablando De todas las imponderables Porque estoy hablando De los pros Y los contras Como ustedes Se darán cuenta De todos los procedimientos Y los Y los biomateriales Que estamos utilizando En esta Plática Bien Se lleva a cabo El Obviamente Se dejamos Que enfríe El 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 Caso prensado Esto le puede tomar Una hora Una hora En que se enfríe El arenado Y recuperación Del mismo Ya podemos ver Aquí las carillas Totalmente limpias El ajuste De las mismas Es un material Sumamente duro Debemos usar Piedras Para Poder llevar a cabo El alisado Pulido Puesta a punto De nuestras carillas Ya las podemos ver Aquí listas Para el siguiente paso Que es el Maquillaje Este es el Paso inicial En boca Animó A cambiar Esta Apariencia Acaba El protocolo De Acaba de decir Perdón Que a esta paciente Previamente Se le hizo Un aclaramiento Dental Cuando Vamos a un tratamiento Estético Con gran compromiso Estético Várganme la redundancia Se le Se le sugiere a la paciente Que si quiere un blanqueamiento Tiene que hacerse Primero el blanqueamiento Y después El proceso de Elaboración De las carillas Para que el color Perdominante Quede en el En las restauraciones Al final Doctor 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 Buenas tardes Así lleva a cabo El protocolo De De Cementado De las carillas Si Permítanme Adelante Este Dígame Nos preguntan Son varias cosas Nos preguntaron Que no se escuchó bien ¿Qué tipo de piedras Utilizas Para el tallado De las carillas De disilicato De litio Y me permito También Interrumpirlo Y aprovecho Para mandar saludos Porque no hemos Mandado saludos A Facebook Que nos están viendo Desde la Ciudad de México Jesús Osorio Itzel Atsari Te manda buenos días Muchas gracias Y Adel Guizar También está Por Facebook Ana Luisa Padilla Bueno Entonces ¿Qué piedras Utilizas Para el Silicato De litio? Ok Como lo mencioné Anteriormente Este material Es sumamente Duro Fíjense Una cosa No tengo No tengo El dato Aquí En megapascar En cuestiones Físicas Pero Así al simple tacto El disilicato De litio Tiene Es Similar Su dureza Al dióxido De circonio Translúcido O sea No es para que se den Una idea Utilizamos Para alisar Quitar Este La huella Del Del Cuele De la inyección Piedras De Ruedas Perdón Ruedas De Diamante O Diamante Sinterizado Para Aligerar Y Claro Con suficiente Irrigación Y Enfriamiento Para evitar Fracturar El Disilicato Piedras O ruedas De Diamante Sinterizado Si quedó Claro Mi querido Doctor Si claro Tenemos Más Preguntas Ana Luisa Padilla Nos comenta Que tiene Su libro Capitán Que se lo Firmó El atlas De materiales Compuestos De última Generación Guau Que 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 Muchas gracias Les mando Un gran Abrazo Saludos Desde aquí Diana Rodríguez Nos pregunta ¿Es recomendable En dientes Traumatizados Antes de hacer Una carilla Hacer un Blanqueamiento Dental? Si Siempre y cuando Hay que tomar En cuenta Es un tratamiento Un poco Agresivo Para En cuestión De pacientes Con sensibilidad Hay que tener Mucho cuidado Principalmente En ese En ese Sentido Se puede Lograr En vez de Hacer los 45 minutos Depende De la técnica Que usan De blanqueamiento Reducirlo A A lo mejor Dos sesiones De Trade De 25 Ok No 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 Una sola Exhibición Hacer Todo el Todo el Tratamiento Por cuestiones De sensibilidad Principalmente ¿De acuerdo? De acuerdo Algunos Te preguntan Sí doctor Ana Luisa Padilla Sí doctor Ana Luisa Padilla Nos pregunta Tengo un paciente Clase 2 Sí ¿Usted nos Escucha? La pregunta Es ¿Me están Escuchando? Sí Lo escucho ¿Usted Nos Escucha? permítame yo si lo escucho capitán aquí lo estamos escuchando usted me escucha le voy a mandar un audio al capitán si le escuchamos a ver este mi querido doctor le mando un chat doctor si lo estamos escuchando usted nos escucha doctor perdimos tu audio ahora si no lo escuchamos está teniendo como delay tenemos que reactivar su audio doctor no se está escuchando doctor no ni siquiera vamos con más saludos mientras el capitán puede activar su audio quiero mandar saludos a Maribel Morales a Rigoberto Martínez a Norma Flores a Luis Alejandro Pinedo a Isma Sánchez a Ale Vásquez recuerden que nos pueden mandar sus preguntas por Facebook o nos pueden escribir también aquí en las preguntas en cuanto a tu webinar y esperamos que ya el capitán se vuelva ya 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 se restableció no estás conectado a internet perfecto ya creo que ya se restableció correcto correcto me escucha usted te escucho en el celular pero ok lo voy a dejar así nos estaba preguntando para antes de la interrupción tenemos una pregunta de alguien y la pregunta es tengo un paciente clase 2 división 2 con mordida profunda que tan recomendable es hacerle una carilla palatina ya que tiene una una fuerte abrasión si me escucho doctor este doctor se está yendo y viniendo la 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 señal el audio si me volví a conectar el celular doctor ok vamos a hacer esto le voy a enviar las preguntas en el chat del celular cree que las pueda ver al chat nuestro nuestro chat particular sí sí claro ok lo que le pregunto esta última nada más todas las demás la parte de la que sigue se las voy a enviar al chat es tengo una clase 2 división 2 y la la doctora pregunta si le puede hacer una carilla palatina porque tiene una abrasión muy fuerte ok me están escuchando verdad me están escuchando creo que sí voy a contestar esa pregunta ok ok carilla palatina para llevar a cabo este proceso o este procedimiento tenemos que hacer un montaje en articulador semiajustable modelo de estudio modelo de estudio checar la que tanto vamos a recuperar la dimensión vertical perdida y así como cuando tenemos el basta o incisal para para llevar a cabo la desoclusión de 1 2 3 milímetros que se han perdido y queremos recuperar no no va a estar únicamente con la recuperar la dimensión vertical perdida mediante una carilla palatina también habrá que ver en cuestión de la de los dientes posteriores quitar interferencias y si se incrementó la dimensión vertical con topso cruzales con topso cruzales o onlays estéticas debe hacerse un tratamiento integral no únicamente de la guía anterior de canino a canino espero haber sido explícito alguna pregunta perdón si doctor se lo envía por el whatsapp te estoy escuchando doctor tengo aquí todo tengo tengo celular y tengo audio de acuerdo en un paciente borde a borde cuál es el mejor material claro con guarda oclusal borde a borde habría que ver específicamente desoclusiones lateralidades protrusiva retrusiva ok porque a veces puede ser que el material utilizado en esos movimientos de lateralidad si no hacemos una protección grupal ya anterior puede llegar a despegarse la la carilla y también ver qué tipo de preparación se va a hacer en este caso para proteger la restauración tal vez tengamos que irnos hacia palatino para que la propia carilla tenga un soporte dentario tanto por vestibular como por palatino y en este caso podemos utilizar el material que el paciente dióxido de circonio por supuesto el composite lo que no se recomienda aquí es utilizar carillas peldespáticas de acuerdo alguna pregunta perdón sí doctor otra pregunta nos pregunta en segundos Estefane Vianey Medina Quijano siempre que se hacen carillas de circonio en la parte superior se deben hacer en los antagonistas para evitar el desgaste del diente natural es que no hay como ver el caso en específico montar un articulador llevar a cabo las excursiones de la mandíbula con sus antagonistas y cada caso es tan específico forma dentaria hábitos es decir necesitamos ver el traje a la medida ¿de acuerdo? pero sí hay que proteger la guía anterior y inferior por supuesto ¿cómo? con tomando en cuenta también la oclusión en dientes posteriores ¿sí? y siempre siempre por supuesto el uso de guardia cruzal y tratar de dejar la guía anterior e inferior en contacto pasivo no activo ¿qué quiero decir con esto? en máxima intercuspidación colocar una hoja de celofán ok que son micras de grosor y en máxima intercuspidación la hoja de celofán en toda la guía anterior debe de escurrir sin problema eso es guía oclusión pasiva ¿alguna otra pregunta chicos? no por ahora sigamos capitán ok ok de acuerdo bien regresando al caso estamos aquí ya cementando las carillas estas cuatro carillas en distancia ok siguiendo todo el protocolo que ustedes deben de conocer y controlar al 100% y hablando de adhesión y fotocurado de agentes cementantes recuerden lo hemos dicho en pláticas anteriores deben de checar la potencia lumínica de su lámpara sea de LED sea de foco este cualquiera sea la fuente lumínica hoy por ejemplo nuestras lámparas de Culser afortunadamente y siempre ha sido así vienen acompañadas de su probador de potencia debe estar el LED encendiendo en verde eso garantiza que el fotocurado va a ser exquisito y al 100% el hecho de que ay pues se ve que si prende este lastima los ojos etc eso no eso no es ninguna prueba objetiva es totalmente subjetiva no hay como probar con el probador que debe traer en su caso la lámpara la potencia lumínica antes de empezar a trabajar de acuerdo y siguiendo todo lo exquisito de fotocurado aquí pueden ver en la imagen el cambio a favor de nuestra paciente la cual quedó encantada obviamente después nos sugirió algunos algunos cambios de bordo incisal a ángulos etc y lo cual se llevó a cabo una cita posterior a lo largo de carril de la amica estamos otra vez se ha perdido la conexión de audio espero espero que ustedes me estén escuchando tuvimos se está intermitente está intermitente un segundo apareció que mi computadora se ha perdido la conexión con el servidor webinar con el previo de su conexión no es el despático es esa base de vidrio de cuarzo sintético ok eso eso lo pone una cerámica totalmente diferente a las demás esto esto que van a ver a continuación es elaboración de carillas a base de vidrio de cuarzo sintético de acuerdo esto es todo esto es todo un 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 segundo creo que ya me están escuchando porque yo escucho ruido aquí en mi este si lo escuchamos doctor perfecto si por favor gracias les decía carillas feldespáticas estas son carillas a base de vidrio de cuarzo sintético que es nuestra cerámica Gera Ceram esto es todo un show llevarlo a cabo yo en mi vida he hecho tal vez 10 casos en 40 años y créanme que siempre me rehuso me rehuso totalmente a llevarlo a cabo porque el tiempo es y el proceso es muy muy laborioso para mi humilde gusto bien necesitamos elaborar un tomar impresión si la si la si la si el paciente fue preparado con todas las técnicas anteriormente descritas ahí saldrá el modelo por supuesto duplicado empezando porque hay que invertir en un gel duplicador y llevar a cabo el duplicado del modelo si el modelo al sacarlo se despostilla o algo pasa habrá que repetir de nuevo todo el proceso una vez obtenido el modelo refractario habrá que dar un desgasificado para evitar este problemas de contaminación que es muy poco pero hay que eliminarlo lo humectamos lo humedecimos y empezamos con el montaje de la cerámica sobre el modelo refractario con toda la antes de pasar nos están preguntando con respecto a las carillas de disilicato de litio con que recomienda cementarlas las carillas de disilicato de litio si doctor ah ok el protocolo es arenar en el laboratorio la parte interna de las carillas de disilicato de litio ok ahí va a acabar el proceso de grabado el proceso de silanizado ok y nosotros utilizamos el utilizamos el sistema de la de la compañía CURS el sistema de su agente de cementación por supuesto es es un sistema de totalmente de adhesión ok no se puede cementar con cementos tradicionales yo no de vidrio que es lo más lo más común o popular este hoy en día utilizamos técnica de cemento dual ok si creo contestar a la pregunta doctor gracias doctor si seguimos adelante con el caso bien llevamos a cabo el el estratificado de las carillas este en esto colocamos margin ventina este masas value masas fluorescentes esto es la petición del del clínico en base a las exigencias estéticas de la paciente utilizamos también aquí por supuesto el sistema matrix para enaltecer esa esa riqueza de efectos ok aquí tenemos ya la primera horneada de las carillas todo esto se hace sobre todo esto se hace perdón por ser tan obvio se hace sobre sobre el modelo refractario todo entra al horno y por eso se desgasifica para no contaminar el horno más que al material cerámico una vez terminadas se lleva a cabo el glaseado pulido etcétera arenado se recuperan del material refractario ok y se llevan permitamos aquí ya está se llevan se llevan a a la prueba clínica ok y aquí tenemos el antes y después del proceso este tipo de carillas también se cementan exactamente igual que si fueran de disilicato de litio arenado limpieza con alcohol de la parte interna después de probarlas en boca aplicación del silano el protocolo de adhesión en la superficie dentaria sea esmalte o sea dentina y esmalte fotocurado perdón y ahí tenemos el caso terminado si llevar a cabo este procedimiento nos lleva aproximadamente de uno a dos días dedicándole todo el esfuerzo y el amor para la construcción de ese tipo de restauraciones ok qué más tenemos por acá otra alternativa carillas de composite material compuesto que pueden ser directo o semidirecto de que depende que sea directo del número de restauraciones elaborar habilidad del operador disponibilidad del paciente ok y si son semidirectas obviamente tenemos toda la ventaja de trabajar fuera de la boca ok mediante una impresión y un modelo de estudio exquisitamente llevado a cabo y podemos disfrutar sin la presión de tiempo por parte del paciente eso es lo que tenemos tenemos que tomar en cuenta para elaborar a cabo este tipo de tratamientos ok ya vimos tres o cuatro alternativas para la elaboración de carillas hasta este punto hasta este momento que son catcam dióxido de circonio que son disilicato de litio las cuales pueden ser talladas también con sistema catcam o ser elaboradas totalmente artesanales en el consultorio y en el laboratorio las carillas feldespáticas que en este caso fueron carillas en base a vidrio de cuarzo sintético no es feldespática nuestra cerámica y vamos ahora con las carillas semi-directas en este caso que utilizamos por supuesto signum tercera cuarta generación de estos tipos de materiales de la compañía Culser y ante todo antes de empezar a hablar del sistema siempre debe haber una justificación ¿sí? obviamente si estuviera hablando de otra empresa estaría hablando de todas las bondades de su producto por supuesto pero yo me queda claro después de trabajar este más de 20 años con esta empresa me queda claro que tengo que darles la justificación todas las empresas vienen a tratar de seducirnos diciendo que son los mejores que no existen dígame antes de empezar con la justificación tengo muchísimos saludos perdón adelante adelante José Olvera de Gante saludos desde Olverten pero más importante tenemos preguntas Ana Luisa Padilla una vez rehabilitada la boca con las carillas y colocada la guarda acrilizada lo hacemos con pistas planas o dentadas una guarda con pistas planas o dentadas que recomiendas pista plana el hecho de tener una pista plana protegiendo las restauraciones le da le da oportunidad a la mandíbula a la articulación temporomandibular de descansar si es anti es anti estrés de acuerdo es lo que yo recomiendo perfecto que cause que nos dice doctor si solo es un diente central superior del hecho o sea un 11 y es el único diente que necesita una carilla porque el diente está fracturado es conveniente hacer el blanqueamiento antes o después siempre en todos los casos sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 dientes incluso en cuestiones de blanqueamiento acostumbramos a blanquear hasta el primer premolar sonrisas muy amplias para que no brinque la parte de blanqueamiento con el resto de los dientes perdón siempre primero blanqueamos para estabilizar el color estabilizarlo al 100% y de ahí que se estabilizó tomamos el color como ustedes deben saber hacerlo con nuestro colorímetro Victa hablando de color perdón porque estamos hablando de carillas y sirve para establecer o modificar forma textura y color utilizamos el sistema nuestro sistema se finca en el colorímetro Vita Pan Classic colores A, B, C y D en todas sus saturaciones y valor por supuesto ok doctor también Sol Dent te manda saludos buenas tardes desde la ciudad de México en especial al capital que fue su profesor en Incasis te manda saludos wow un abrazo fraternal a todos mis conocidos amigos alumnos que luego a veces me ven en un congreso capitán ¿cómo está? y el Alzheimer ya empieza a hacer este daño sobre mi memoria les mando un gran un gran abrazo y muchas gracias por acompañarnos y el último saludo Maribel Morales los saluda desde Mexicali muchas gracias doctor si quiere continuar muy amable ¿en qué estábamos aquí con? la justificación la justificación eh 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 todas las empresas están en todo su derecho de decir que son las mejores las que más invierten en investigación eh eh exaltan la las las bondades de su de su producto por supuesto están en todo su derecho pero tienen que justificarlo ¿de acuerdo? la justificación continúa Kulser Kulser está presente en el mundo desde 1936 donde cuando el doctor Jürgen Heraeus inventó para el mundo y todavía lo seguimos usando y lo seguiremos usando hasta que me jubile que ya cuarenta años y contando eh cuarenta años y contando eh de este maravilloso material que son las resinas metil metacrilato y ahora polimetil metacrilato ¿de acuerdo? desde 1936 fue parte o ha sido parte de la historia a lo largo de la de la de la humanidad ¿de acuerdo? formó parte no 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 ahondar mucho nada más para concientizar para sensibilizarlos esta empresa formó parte de la del proyecto Apolo la llegada del hombre a la luna hay quien dice que el hombre jamás llegó a la luna pues yo les puedo asegurar que sí no he ido a a a verificarlo pero los avances tecnológicos nos dicen que así fue uno de los objetivos era medir la distancia entre la tierra y la luna para EUS su división Cuarclas que le fabricó este receptor a base del más puro y fino vidrio de cuarzo sintético que usamos como materia prima para nuestra cerámica Geraceram y ahora Geraceram Zafir ok se quedó allá y sigue funcionando sigue monitoreando la distancia entre la tierra y la luna además esta empresa Geradus Cursor que ahora es de la de la partícipe en la parte financiera Mitsui Chemical Group inventó el primer material acrílico ya lo dijimos ¿en cuándo? 1936 fue la primera en desarrollar resinas con estabilidad de color desarrolló el concepto de la tecnología de polimerización de luz visible light concept conocido como fotocurado fotopolimerización inventó la primer carga inorgánica utilizada en todas las modernas resinas compuestas Durafile Microfiller Artglass este ya por supuesto ahora Signum que vaya por la cuarta generación inventó la primer carga inorgánica a base de vidrio silicato de vario aluminio ampliamente utilizado en su antecesor Artglass segunda generación después de Ventacolor ¿ok? esta tecnología está basada en más más porque esta diapositiva tiene como cinco años o más más de cien años de experiencia en el desarrollo de polímeros sofisticados ¿de acuerdo? y entrando en materia mis queridos doctores ¿qué es el sistema Signum? es un sistema de composite indirectos bueno no es indirecto es semi directo porque vamos al modelo y regresamos a la boca no hay que hacer ningún tipo de escaneado ni encerado ni acrilizado inyectado recupera este bla 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 es totalmente semi directo con materiales especiales para cada indicación desarrollado por la empresa líder en tecnología de resinas compuestas y otros materiales de acrílicos para ontología este sistema es el sucesor de la marca que cambió al mundo de la corona en el mundo de la ontología en el aspecto corona-vinil art glass segunda generación ya vamos por la cuarta bien vamos a entrar en materia carillas signum chispas otra vez he perdido la conexión de audio este espero que ustedes si me sigan escuchando si no aquí el doctor danny me puede mandar un me puede mandar un este mensajito de que a lo mejor yo no se escucho pero servidor go to otra vez volvimos a perderlo tenemos aquí perfecto si se ve también se ve se escucha y se ve perfecto gracias doctor vamos a entrar en materia elaborar carillas con el sistema signum es hasta se vuelve divertido totalmente predecible a prueba de sustos casi a prueba de errores y si el operador tiene exquisita conciencia de la anatomía dental de la forma el color etcétera esto se vuelve un éxito asegurado bien amén de que es el sistema más rápido que existe no existe otro sistema más rápido que este ok 6 segundos de fijación 90 segundos de fotocurado por capa y 180 segundos al final estamos hablando de segundos no de eternos minutos de acuerdo hay sistemas que llevan 15 o 20 minutos dentro del área de los composites dentro del área de los sistemas semidirectos a nivel mundial ya no hablar de los sistemas que acabamos de hablar hace rato de acuerdo tenemos todo absolutamente todo para llevar a cabo esa esa odisea esa empresa de la modificación y mejora de la forma la textura y el color con los sistemas creativos del sistema puede ser tan sencillo o tan complejo como tú lo puedas hacer o el paciente quiera invertir de acuerdo podemos elaborar con muy pocas masas y reproducir fielmente el color ABCD en todas sus saturaciones y valores ok y podemos personalizar personalizar la la construcción o estratificado que nos han encomendado por ejemplo en este caso de carillas estratificadas altamente caracterizadas no bastó con un margin dentina incisal y esmalte tenemos que invertirle más en cuestiones de otros componentes que vienen con el sistema recuerden que tenemos sistema signum ceramics que es para restauraciones free metal como es el caso signum composite ok para apoyarse sobre metal ok y un sistema matrix que es universal para para usarse sobre sobre los dos sobre las dos bases ceramics y composite signum ceramics se lleva perdón signum matrix se lleva perfectamente bien con los dos materiales bien aquí tenemos un ejemplo muy 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 sencillo de una obtención de dos carillas color A2 que es el color universal para todos verdad no conocemos otro colocamos margin que es un material muy cromóforo muy saturado de color para ir difuminando el color desde abajo y desde el tercio cervical hasta pasando por el tercio medio por el medio incisado jugar con toda la gama de modificadores con los que cuenta el sistema en el cuadro superior izquierdo de su pantalla podrán ver la aplicación de signum margin tenemos cuatro margin para 16 tonos de vita ok únicamente cuatro con cuatro abarcamos los 16 tonos de vita está física química y cromáticamente controlado esta combinación colocamos el material y fijamos seis segundos seis segundos cuadro superior derecho colocamos dentina ok estratificamos modelamos alizamos y nuevamente seis segundos para fijarla cuadro inferior izquierdo colocamos incisal que son únicamente tenemos tres no necesitamos más light medium y dark que se combinan con los 16 tonos de los cuerpos vita ok alizamos y aquí si ya le damos 90 segundos ¿por qué razón? porque sobre el incisal vamos a colocar esta masa enamel transluce 1 que es que tiene una dureza exquisitamente similar al esmalte humano ok y como tiene gran carga de relleno todos los enamel translucen tienen una gran carga de relleno ok requiere de más insistencia del equipo para fotocurarlo por lo tanto solo son 90 segundos ¿cuál inferior derecho? restauraciones terminadas mismas restauraciones terminadas pulidas al alto brillo sin problema este material para que obtenga un brillo como el que ven ustedes aquí como si fuera porcelana siempre lo extendamos el parámetro del brillo es la porcelana ¿verdad? ¿qué tan brillante es? ¿qué tan eterno es ese brillo? ¿se pierde alguna vez? no si todo perdón si todo fue llevado de manera puntual el brillo debe aparecer desde que metes el cepillo prepol para pulir y aquí y aquí le debo agradecer a mi querido doctor Dani que estuvo en Alemania con alguno de nuestros masters también yo estuve por allá hace muchos años y le recomiendo que usara la pasta de pulido desde el cepillo prepol mi querido doctor Dani lo estoy haciendo ahora y gracias por el tip resultado maravilloso ¿me está escuchando doctor Dani? ¿me escucha? claro doctor sí gracias por ese tip excelente desde desde el prepol después de haber dado forma yo utilizo piedras de del toolkit utilizo piedras de diamante me gusta más el diamante que los de carburo porque el carburo corta y el diamante desgasta ya es cuestión de cada quien yo prefiero usar piedras de diamante de alta velocidad con adaptador diferentes granos depende de la textura que quieras lograr y de haber logrado esto empezamos al prepulido con prepol hypol mepol y si es viernes un high bol este para broche de oro y finalmente con la manta y pasta diamantada se logra este fabuloso brillo el brillo es permanente siempre y cuando el estratificado el curado y también la máquina nuestra máquina el highlight power trae su sensor de potencia nada es eterno nada es eterno hay que estar checando la potencia lo indica el aparato y el te va avisar cuando la potencia dolmica de la lámpara ya esté declinando y sea momento de cambiarla pero para que esto pase depende de tu carga de trabajo puede pasar algunos años o tres yo considero que en un laboratorio de alta producción hay necesidad de reemplazar la lámpara de luz alógena estroboscópica que es el alma del sistema para polimerizar al 100% la tremenda carga de de relleno de este sistema estamos hablando de hasta 75 72 74% en peso de pura carga de relleno ok en este caso regresamos al dióxido de silicio pero ahora nano particulado lo cual le da una una clase de material que se le puede llamar fotocerámica de acuerdo bien seguimos adelante en este caso que notan ustedes aquí de lo que hemos visto o hablado anteriormente es una carilla para del lado del lado del once por el lado distal estamos cerrando puntos de contacto es una carilla le llamamos lente de contacto no importa no por el grosor sino porque tocaste tallaste el diente o no lo tallaste no lo tallaste es un lente de contacto no importa el grosor de acuerdo y también estamos cerrando el espacio interproximal ok nos vamos a boca vean ustedes la respuesta de color ante el colorímetro vitapán classic totalmente predecible con tres masas bueno no perdón margin dentina incisal y esmalte no confundir el incisal con el esmalte el esmalte que es esta parte de 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 este como se llama se ve la computación se ve o no se ve se me está escuchando si lo estamos escuchando se recortó un poquito si bueno estoy estoy aquí moviendo el cursor en la en la presentación si se ve verdad si doctor si se ve si se ve ok tercervical les puedo pasar una pauta chicos a su colorímetro a su colorímetro vitapán hay que quitarle el cuello el cuello en este sentido de que es una masa de cerámica de alta fusión que únicamente nos engaña esto con una piedra de diamante con mucho cuidado le quitan ustedes el cuello al colorímetro y lo único que vamos a utilizar es la parte corona clínica ¿me estoy explicando? espero que sí entonces la respuesta cromática es interesante margin lentina incisal L M o D de manera racional dejando un milímetro abajo del borde incisal esto lo va a ocupar nuestro material ET1 Enamel Translucent 1 esta masa es universal y se utiliza en todos los colores desde el A1 hasta el C4 y aquí tenemos las cabillas colocadas estas son restauraciones estos son dientes naturales lo que estamos empatando es este color con este ok vamos a seguir adelante este caso ejemplar es un caso bastante interesante paciente masculino bastante joven veintitantos veinticinco años veintitrés veinticuatro no sé asiste al por cambio de por cambio de forma dentaria y un tanto también el color de acuerdo tiene una sonrisa medio gingival totalmente 100% dental como podrán ver en la imagen ok y tenemos bordes y sales desalineados que no corresponden con el con el labio inferior siguiendo los parámetros de diseño de sonrisa entonces el que quiere compensar todo esto da su juventud y un estudio radiográfico panorámico o estudio trazado cefalométrico es 100% candidato para llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia sin embargo después de visitar a varios clínicos nuestro paciente nos llega a la conclusión de que doctor no quiero ni una semana brackets es en serio ni una semana oye pero se le hace se le hace tratar se le trata de hacer entrar en razón de que se escucha medio horrible esto no este vamos a mutilar o sea tocar un diente es irreversible o sea tenemos un natural ¿no? y al ver estas estructuras dentarias vigorosas jóvenes hermosas dices tú caray pero eso es una pena hicimos un obtenemos un modelo de estudio hicimos un tallado selectivo en el en el modelo y se le mostró al paciente para ver el grado de tejido que se va que se va a perder sin embargo él sigue reacio a que quiere carillas porque ya fue con A con B con C y se metió a internet como todos y vio tratamientos de carillas y dice no creo que las carillas son para mí ok pues fírmale fírmame fírmame el consentimiento de acuerdo doctor todo bien tengo una pregunta venga yo creo que una pregunta que vamos a responderle al final pero no quiero que piense la doctora que no la estamos tomando en cuenta entonces la voy a decir pero creo que lo debemos contestar al final de acuerdo que tiempo duran los distintos tipos de carilla yo creo que lo dejamos para el final pero básicamente la doctora Maricet Carranza nos pregunta que si podía repetir el uso del efecto transformador 1 y que resultado da al utilizarlo ah excelente pregunta lo vamos a ver aquí adelantito vamos a ver aquí adelante el 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 efecto físico y cromático de cada una de las masas en este ejemplo en este caso clínico ejemplar si me lo permiten de acuerdo por supuesto que vamos a contestar todas las preguntas con mucho gusto bien ya estamos aquí en el punto de que pues ya no hay vuelta atrás recuerden el famoso modelo de estudio eso es oro molido si debe de cuidarse desde el principio hasta el final y cuando nos dan el visto bueno aprobación del paciente porque a los pacientes se les olvida cómo llegaron ah es que yo me acuerdo perdón no usted no se acuerda de nada aquí está así llegó usted el encerado de diagnóstico aquí está el mock-up y se le fueron mostrando paso a paso todos los los pasos de tratamiento y en cada paso firma de consentimiento acuérdense del aspecto legal por favor ¿vale? llevamos a cabo el tallado en el modelo maestro y en base al tallado maestro llevamos a llevamos a cabo mediante un primero whatsapp y luego un mock-up la obtención de los provisionales pueden ver en pantalla doctor una pregunta doctor Dani una pregunta en mi computadora de la presentación está cambiando perfectamente bien en la Heuler-Packard se está tardando un poquito pero la que tomamos en cuenta es la de nuevo ¿verdad? dígame usted si sí o no en efecto el cambio de las diapositivas va un poco lento pero muy poquito ¿un poquito se tarda? un poquito ok perfecto tenemos aquí ya los provisionales esto nació a base de un tallado selectivo en el modelo maestro whatsapp con una con una banda de silicón tomamos el la copia del encerado y lo reproducimos en el modelo ya previamente tallado este sí ya creo que ya creo que ya se reconectó aquí me avisa aparece una ok perfecto seguimos adelante perdón en base al whatsapp tallado del modelo bueno tallado del modelo whatsapp y plantilla de silicón obtenemos los provisionales doctor no pregunta si todo bien se escucha pero creo que hay una una pequeña confusión de qué whatsapp se refiere parece que se está confundiendo el público con whatsapp whatsapp el whatsapp es el encerado diagnóstico que elaboramos para corregir en el modelo de estudio con un tallado selectivo si se requiere el proyecto protésico y estético final a eso le llaman ingeniería inversa primero se elabora un whatsapp después se elabora un en ese whatsapp sacamos una guía una una voy a regresar un poquito ahí está en este modelo maestro que se duplica este modelo debe duplicarse porque uno va a ser el parámetro como llegó el paciente y en el otro modelo modelo maestro hacemos el tallado como va a ser el tallado en boca y con cera blanca en este caso me gusta la cera blanca llevo a cabo el encerado este es profeso del proyecto protésico en para los provisionales ok cuando termina el whatsapp como lo ven en pantalla tomo le tomo una impresión de silicón una plantilla de silicón de acuerdo chorreo acrílico y me voy al segundo modelo que ya debe estar tallado como va a quedar este el tallado del paciente chorreo acrílico y ahí elaboro mis provisionales el whatsapp es cera el mock-up es provisionales de acuerdo si estas fueran a ser prensadas o fueran a ser cat cam mando mi modelo tallado en boca con estas carillas para que el diseñador no pierda el tiempo y una que a esto que a esto que ven en acrílico no es que aparece aquí en pantalla les está tardando un poquito a esto que ven en acrílico chicos a esto que ven en acrílico quito rebabitas le coloco un cuele bueno primero lo pruebo en boca de acuerdo lo pruebo en boca si fuera se puede hacer en disinicato por ejemplo ya lo probé en boca perfecto coloco los provisionales y esto que ya probé en boca le coloco un cuele lo llevo al horno lo revisto lo llevo al horno bla 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 lo prenso y ya todo lo que vimos anteriormente de acuerdo pero únicamente que me van a servir de provisionales para colocarlos en boca ser de signum ceramis de acuerdo no puedo bueno se puede hacer una prueba de signum en boca obviamente se puede hacer en su momento pero si hacemos esto en signum va a ser casi casi para colocarlo de acuerdo y se crean los provisionales en boca espero haber sido explícito una vista más ahí está es el proyecto protésico esto es resina acrílica los provisionales de acuerdo esto es resina acrílica esto se va a boca y es el modelo el modelo maestro de cómo quedaron tallados nuestros dientes así ese fue el tallado para meterlos al arco nos llevamos gran cantidad de sustancia dental esto no lo queríamos hacer es un tratamiento para ortodoncia pero el paciente dijo no ah sí pues por escrito por favor porque vamos a hacer perdónme la expresión una masacre con tus tejidos dentarios es una lástima dan ganas de llorar pero bueno es al gusto del paciente y el que paga manda bien ahora sí vamos a entrar en este acción aprovechando el viaje y dado el gran tallado selectivo que se llevó a cabo nuestro paciente nos pidió un color B1 ¿sí? ¿qué color es el B1 del colorímetro Vita? rojizo amarillento ¿sí? son los más amarillos oye capitán pero el B1 es este el más luminoso de todos los especímenes del colorímetro Vita desde el punto de vista valor el B1 tiene tan solo 5% de rojizo amarillento pero es rojizo amarillento tomamos tomamos el la masa margin que le corresponde que en este caso es el margin 1 que sirve para los tonos más luminosos del colorímetro Vita ok y colocamos margin en el sentido en el tercio cervical de nuestro modelo o los dientes a fabricar y fijamos con 6 segundos 6 segundos utilizamos aquí una mezcla de B1 y B2 para la transición de margin a tan solo el tercio medio y nuevamente colocamos esta masa modelamos alisamos con las espátulas de silicona y fijamos 6 segundos ahí está ok 6 segundos más ahora sí elaboramos el resto de la fabricación de la dentina con material body B1 alisamos si ustedes se fijan aquí en el borde en interproximal hoy otra vez se perdió el audio el interproximal dejamos libre de dentina esto que se ve en yeso es la dentina del paciente ok dejamos aquí libre en forma de B en forma de cuña todos los espacios interproximales para qué para tener un importante paso de luz en este sentido y lograr la individualidad para enaltecer la individualidad seguimos construyendo aportando material alistando programando el espacio para la futura masa y fijamos 6 segundos 6 segundos seguimos construyendo ya casi terminamos con la dentina y una vez terminada la construcción de la dentina y fotocorra terminamos de fijar le damos 90 segundos a todas las estructuras 90 segundos una vez acabas de moderar la dentina insisto después de fijarse 6 segundos le damos un baño de luz de 90 segundos para fotocurar al 100% este estratificado tomamos el licisal que le corresponde que en este caso es el light light es para los colores más luminosos del sistema y empezamos a estratificar nuestros mamelones como lo pueden ver aquí ok esto que ven aquí es material dejando un milímetro como lo dijimos hace rato para el paso de luz en este sentido ok esto es enamel light entonces cuántas más llevamos aquí margin dentina modificada dentina normal B1 y incisal light a ver si le damos 6 segundos para fijarlo y se podrán dar cuenta de que seguimos aquí dejando este espacio en todos los espacios interventales interincisales un espacio para colocar nuestro material ET1 vamos para allá siempre que empiecen a construir este tipo de restauraciones la recomendación es terminar con los centrales en todo sentido en carga de material para tener un perfecto control de los espacios el espacio misionistral total de los 6 de los 6 de los 6 de los 6 este decisivos que estamos trabajando bien esto que ven aquí haciendo contestándole a la perdón Dios mío esto que ven aquí estas bandas de esmalte es ET1 ET1 es enamel translucent es una masa universal como lo dije hace rato que se utiliza en los 16 tonos del coroímetro vita en este caso para dientes anteriores para dientes posteriores es otro boleto de acuerdo al estar trabajando con este material nos permite delimitar de manera exquisita y puntual el límite entre límite amelodentinario cual es aquel que divide el esmalte de la dentina donde la línea divisoria en el diente humano tiene como células formadoras los ameloblastos corresponden a la unión este por el diente está vivo está vital se mantiene el esmalte los primos del esmalte firmemente unidos a este exquisito tejido dentario que nutre al diente ¿sí? ¿de acuerdo? y también es el responsable del color aquí podemos ver en esta imagen un poquito más perdón por la expresión más agresivo el límite amelodentinario aquí se puede ver la dentina aquí la unión la unión perdón ¿todo bien? ¿seguimos adelante? bueno espéreme no no quería interrumpir fue un ruido acá interno en la casa pero ya que interrumpí pues ya me sigo doctor disculpe tengo varias preguntas y lo quería dejar disculpe disculpe no 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 venga venga primera pregunta nos dicen en go to webinar yo he tenido problemas a ser provisionales no individualizados se inflama mucho la encía y al momento de retirarlo saca mucho entonces él recomienda ser individualizados ¿qué opina de esto doctor? uno de los de los del se me fue el nombre uno de los objetivos de los provisionales es obviamente preservar y mantener la dentina en calma o sea es con su curación porque tallar un diente es perdón la expresión es mutilarlo así por lo por lo claro tallar un diente es mutilarlo claro no lo vas a decir al paciente disculpe le voy a mutilar los dientes ¿qué? en ese momento se para el sillón y te demanda me quiso mutilar mis dientes no vamos a hacer un tallado selectivo ah ok que bien se escucha eso es más y al descubrir la dentina quitarle su capa protectora de esmalte ok debemos de cuidar esa dentina con el cemento provisional que más que más que cemento es una es curación ¿sí? para sellar los túbulos en ese momento mantener mantener la cámara pulpar tranquila no pasa nada ok es el objetivo ¿sí? de los provisionales y siempre que se pueda digo cuando es una prótese de tres unidades pues ni modo tendrá que ser de tres unidades unida pero siempre que se pueda mantener el ajuste del provisional ya sea en carilla en corona en una estructura protésica exquisita y perfectamente ajustada a la terminación sin sobre contornear ¿de acuerdo? esto mantiene a raya y saludable los tejidos la tejida la 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 mantiene saludable ok en lo que llega a la restauración final ese es el objetivo de los provisionales el color es subjetivo este puede ser un color x agradable pero también hay una aquí en México nos la tomamos muy en serio con los pacientes de que hoy me quedaron también los provisionales que ya no regreso me ahorro una gana ¿no? o o bien este resulta que a veces al paciente le gustan más los provisionales ¿sabe qué? le gustan más los provisionales pues algo pasó ahí en cuestión de de quien los hizo y quien hizo los provisionales y quien terminó la prótesis pero por supuesto que siempre los la la restauración final debe ser más exquisita más potenciada en todos los sentidos para grado del paciente ¿de acuerdo? espero haber contestado su pregunta a mis queridos doctores de acuerdo y la otra nos pregunta María Alba Villacentín ¿qué separador utiliza para el yeso? ah ok ah que buena pregunta perfecto en caso de carillas en caso de carillas salvo que tengamos por cuestiones x alguna retención específicamente esa retención habrá que bloquearla con cera rosa cera rosa toda estación ¿de acuerdo? sin colocar separador la cera rosa se aplica antes de colocar el separador ¿sí? si la carilla está exquisitamente tallada no hay retenciones únicamente aplicamos una capa para humectar de insulatin gel ¿de acuerdo? la carilla no puede despegarse en el transcurso de la fabricación del modelo de yeso maestro si irá a despegarse oh my god es un dolor de cabeza volver a ponerle en su lugar y que se mantenga ahí aguantando el resto de la fabricación ¿de acuerdo? por eso únicamente se coloca insulatin gel que humedece no atascando el yeso o la superficie de yeso únicamente humedeciéndolo quitar excedentes y empezamos a trabajar ¿conestaba la pregunta mi querido doctor? ¿aló? sí contestado ¿seguimos adelante? seguimos gracias doctor gracias bueno entonces volviendo al tema se podrán dar cuenta que estratificando signo controlas perfectamente ¿qué cosa? la unión ameno dentinaria en este caso no para la vitalidad sino para la respuesta cromática tú vas a controlar perfectamente qué tanta cantidad de luz va a pasar el concepto light dynamics cuando eso esté colocado en boca ¿cómo? controlando la construcción estratificado de la dentina en cerámica también hacemos lo mismo pero es un poquito más difícil y se requiere de más habilidad aquí no se cae no se pega no se escurre no se seca es totalmente predecible bien tenemos aquí ya casi volviendo al tema esto que ven aquí sobre nuestra sobre el material anticipadamente colocado ET1 enamel traslucen 1 y con este cubrimos es la última es la capa protectora es el esmalte el esmalte como tal que va a proteger y reforzar la dentina tal como estamos emulando al tejido dentario humano terminamos el aporte de material de estos materiales margin dentina modificada dentina incisal y ET1 en este mismo sentido igualito trabajamos con los demás elementos en este caso nos vamos a los laterales 22 y 12 por supuesto seguimos trabajando de manera ergonómica el mismo aporte de material tal como lo dijimos anteriormente con los centrales ok y aquí no sé por qué razón estaba yo emocionado y me fui pues de una vez no terminé los laterales me fui con los con los caninos pero de preferencia la idea es que terminen con sus laterales al full como los centrales y sigamos con los caninos ok ya estamos haciendo un poquito de punto de contacto punto de contacto estamos aportando aquí el ET1 al 11 al 22 terminamos el modelado acuérdense en cada fase 6 segundos cuando llega el ET1 debemos fotocurar 90 segundos demanda mucha mucha energía lumínica por parte del aparato para su 100% fotocurado saltar la imagen me voy a esperar aquí para checar aquí los bordes incisales acuérdense que los incisivos centrales son un milímetro un milímetro más largos que los laterales se ha perdido la conexión del audio bueno espero que no se tarde ¿estás con datos mi amor? si se escucha doctor ¿qué pasó? si tenemos audio ¿seguimos adelante doctor? si por favor este la imagen está cambiando si verdad espero que si seguimos adelante ya que estamos construyendo certificando al 100% del canino correspondiente del lado izquierdo checamos el espacio el borde incisal la cúspide del canino debe de coincidir en lo posible con el borde incisal de los centrales eso ya se lo saben de memoria perdón por ser tan tan obvio y estamos a punto de terminar con el aporte de material vamos a esperar la imagen este doctor ya aparece aquí la la imagen de con la muestra del colorímetro en sus o todavía no no todavía no no todavía no seguimos con la imagen de las carillas si doc todavía no todavía no cambia la imagen doctor y no la escuchamos ahora ya la escuchamos ya cambió ya perfecto ok aquí tenemos ya el aporte de material el estratificado con la imagen 1 2 3 4 5 masas hemos utilizado para la elaboración de nuestras carillas en este caso si y pueden ver usted la respuesta cromática fabulosa predecible de un color que nos ha pedido el paciente si no es el que tú quieras tú sugieres el paciente es el que elige esa es mi mi forma de trabajar con mis pacientes no te embarques tú deja que el solito tú no más ofrece ok para mí bla 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 pero usted elija a ver qué pasa la esposa o la amiga o la novia este el marido o los hijos el perro todos opinan ay pues yo creo que te ves bien con esto ah ok perfecto fírmele por favor ok y respetamos ese gusto en este caso fue B1 ahí tiene usted B1 y ahora sí nos ponemos a trabajar en la forma superficial y micro textura de manera puntual ok es un paciente joven veintitantos años debemos debemos de aportar una una superficie una forma microtextura juvenil ahí está es una superficie lobulosa un tanto rugosa es si ustedes se fijan bueno se acuerdan no la puse aquí pero es la superficie o microtextura que que tenía nuestro paciente antes de ser hacer el el tallado selectivo y aquí estamos reproduciendo perfectamente lo que nos marca la la fisiología anatomía microtextura del diente natural estamos estamos imitando a la naturaleza ok y hablando de las bondades del material en lo que se refiere a su carga fisiológica aquí tenemos ya las restauraciones terminadas listas para hacer colocadas en boca este creo que en esta presentación no no aparece las modificaciones modificaciones que yo hice pero bueno seguimos adelante el material tiene una respuesta exactamente igual que el diente natural si cuenta con opalescencia que es la opalescencia que luego confundimos con la fluorescencia se produce por la dispersión y refracción de la luz el esmalte el esmalte refleja la longitud de una corta y transmite la luz anaranjada cálida que resplandece la luz emitida casi como el ámbar eso es la opalescencia que insisto muchas veces se confunde con la fluorescencia el material ya lo trae de manera este natural lo trae intrínsecamente de manera química y físicamente desde la fábrica ya tiene esas características ópticas o esa respuesta a la luz la fluorescencia que también está inherente de nuestro material proviene del interior del diente o sea la dentina es la que actúa la luz ultravioleta por ser radiación electromagnética estimula esta forma particular de luminescencia ejemplo ahí está o sea el material responde como el diente natural ante este tipo o estímulo de luz la 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 condición es que el diente sea o esté vital para que se lleve a cabo este fenómeno aquí tenemos otro ejemplo de carillas un poquito más agresivo la preparación tuvo que ser de esta manera para lograr a cabo la reconstrucción en su momento de las estructuras dentarias igual empezamos con margin dentina yo utilizo un efecto espejo eso que ven abajo del modelo de yeso es una es acrílico negro este totalmente pulido para lograr efectos equidistantes en cuanto va bajando el material hacia el borde y si sal se los paso ahí al costo a ver si les agrada les gusta lo llevan a cabo seguimos trabajando con el material en este caso sigue siendo dentina chicos aporte de material dentinario hay que fijarnos de todos los ángulos el crecimiento de la futura restauración para dejar el espacio a la siguiente masa y evitar crear sobre contorno es decir revisar vestibular cervical incisal para que cuando llegue el último material tengamos un contorno perfecto al arco labial y seguimos checando el crecimiento dentinario con nuestro este mesa o espejo incisal para que para dejar espacio para nuestro material que dijimos ET1 final cada paso 6 segundos 6 segundos 6 segundos de fijación en este momento vamos a colocar el incisal que le corresponde en este caso fue un color A3 me parece utilizamos el material light medium que le corresponde a este a este croma ya este de manera lobular por supuesto va a ser la transición entre la dentina y el esmalte ahí se encuentran justamente los mamelones o lóbulos o lóbulos de desarrollo vean que bien nos sirve nuestra mesa o plato incisal para checar los espacios o la longitud del diente una vista por palatino y cheguen ustedes como en interproximal estamos dejando espacio bien importante para el esmalte ET1 en este caso es como el esmalte en boca interproximalmente quien esté en contacto entre diente y diente que sustancia es esmalte no dentina seguimos este fotogramos 6 segundos fijamos y seguimos construyendo ahora si vamos con nuestro material ET1 seguimos construyendo ya la mesa incisal o plato incisal que nos nos proporciona el espacio equidistante entre el borde incisal ficticio y el real nos sirve como guía en los centrales para terminar de construir con material los laterales aquí si damos un baño de 90 segundos cuando llegue el ET1 que es la la masa de max relleno requiere fijarla con 90 segundos de igual manera con esta con este estratificado revisamos revisamos desde el punto de vista cervical el crecimiento de toda la estructura eso nos va a servir mucho para el perfil de o programar el perfil de emergencia material en los laterales un milímetro arriba de los centrales terminamos de aportar material ET1 a los centrales al 11 y 21 y vean el estado que guarda los laterales esperando el espacio programado para este material aquí curamos 90 segundos ahí está aportamos ahora material ET1 a los laterales y fotocoramos 90 segundos por palatino hay que respetar también la forma hay quien se enfoca únicamente a la cara vestibular lo que se ve y lo que no se ve no se juzga aquí es importante respetar la forma porque aporta una importante la forma ayuda muchísimo a la función masticatoria ok y preservación de los tejidos blandos aportamos las crestas marginales mesial distal palatino en su momento fotocuramos de manera definitiva ya terminando de modelar todo el material disponible 180 segundos antes de retirarlo de el modelo de yeso ok una vista por palatino donde se puede ver se aprecia el estratificado y ahí en lo que sería la papila hay que hay que respetarla no hay que no hay que ahogarla con técnicas de pillado siempre se ha visto que la encía cuando tiene su espacio de oxigenación sube y cubre el perfil de emergencia con la condición declarada dejado perfectamente la línea de terminación esa es la condición aquí tenemos las carillas ya listas para ser llevadas a boca este es el caso clínico reza al doctor por mandármelo de aquí le mando un abrazo si me está viendo doctor mándeme la foto por el amor de Dios se me olvidó se me olvidó se me olvidó y le pedimos a la paciente que nos dé una sonrisa pero casi casi salvaje esta fue la sonrisa salvaje de la paciente pero totalmente satisfecha según reportes de mi doctor mi clínico ok preguntas hasta aquí hable ahora ok para siempre no vamos bien no tengo ninguna ah perdón si si tengo una disculpe venga ok tengo varias una kevin moreno con que se deben fotocurar las capas de composito con que se deben fotocurar las capas yo creo que habla de las unidades de fotocurado doctor ¿qué unidades fotocurado utilizas? para este sistema por supuesto debemos utilizar la máquina que nació a la par del sistema desde hace más de 20 años 25 años ok ahora tenemos primero fue ventacolor después el unix después el jeraflash ahora tenemos el highlight de última generación a partir del unix a la fecha o sea a la fecha al último modelo que es el highlight power 3D todos son válidos todos estos equipos funcionan perfectamente ¿sí? y te garantizan de que esta tremenda carga de relleno que es casi una fotocerámica quede 100% fotocurada usar otros equipos es un riesgo ¿sí? si queremos dormir tranquilos y ofrecerle a nuestro paciente lo que estamos presumiendo debe ser fotocurado en la máquina que es exprofesa para este sistema esta máquina puede fotocurar cualquier compósito de cualquier parte del planeta o otra compañía otra marca etcétera ¿sí? pero ninguna otra lo fotocura al 100% en tiempo y forma como las que acabo de mencionar Unix Geraflash Highlight y Highlight Power 3D muchas gracias doctor tengamos otra pregunta ¿cuál es el método de cementado que usted recomienda para una carilla de composite? esto lo pregunta José Antonio Fonseca venga con mucho gusto una vez terminado el fotocurado el pulido etcétera en el laboratorio debemos de arenar la parte interna de la restauración sea carilla corona inlay onlay protes fija lo que sea la parte interna con óxido de aluminio 250 a una presión de 15 libras sobre pulgada cuadrada el óxido de aluminio es tremendamente abrasivo no confundir preparar preparar este signum ceramis con preparar una superficie metálica para recibir signum composite son dos cosas diferentes ¿sí? aquí le bajamos la presión a tan solo 15 libras y nos procedemos a arenar la parte interna de manera exquisita muy suavecito ¿de acuerdo? a una distancia de 10 centímetros limpiamos y mandamos a la clínica en la clínica ¿qué deben hacer? quitar provisional limpiar perfectamente presentar la restauración que no debe tener ningún problema porque es una técnica semi-directa ¿sí? no fue escaneada no fue revestida no fue colada no fue prensada es semi-directo ¿de acuerdo? ya la probamos en boca retiramos la vamos con alcohol al 70% para quitar la placa dentobacteriana salivita etcétera y aplicamos con un microbrush signum liquid signum liquid es el silano o actúa como silano como hace el silano para la porcelana o para el disilicato de litio en este caso signum liquid es el silano exprofeso para reactivar reactivar volver activa la superficie que va a recibir el cemento el agente cementante ¿de acuerdo? en lo que aplicas el signum liquid sin encharcar nada más hay que humedecer sin encharcar humedecer lo dejas actuar en lo que elaboras tu protocolo de adhesión ¿sí? aislado secado el bonding primer o como se le llame como ustedes lo conozcan fotocurado ya activaste la superficie de esmalte o dentina para recibir el cemento preparas tu cemento dual ¿ok? lo colocas en la restauración lo llevamos a boca retiramos excedentes excedentes lo retiramos con un instrumento exprofeso ¿sí? fotocuramos y con una en el mercado vas a encontrar cualquier cantidad de este fresas especializadas para para el terminado de carillas en compósito o en cerámica va a retirar el cemento periférico ¿sí? y el pulido en su momento de toda esta superficie debe quedar exquisitamente limpia y pulida recordando por el amor de Dios que su lámpara de fotocurado esté al 100% y garantizar que estas carillas van a durar no es eterno ¿eh? pero muchísimos años de servicio si gusta tienen que quieren comentar algo acerca de tiempo de vida útil en de estas restauraciones en boca tengo datos fidedignos de que he retirado restauraciones con más de 15 años de servicio en boca creo que después de 15 años ya cumplió con creces la función para la cual fue creada ¿de acuerdo? bien ¿otra pregunta? sí doctor tengo varios comentarios y preguntas tengo algunas manos levantadas no sé los que levantaron las manos si nos pueden hacer la pregunta por favor por la sección de preguntas tengo preguntas tanto en el chat de gotowebinar como en el otro ok en el chat de facebook te manda saludos Gude Sánchez excelente curso te manda un gran saludo José Juan Arena azotero desde España como siempre te mando un gran abrazo doctor Juanito desde aquí un abrazo para ti para todos los que nos están escuchando Juan un super abrazo por favor y a todos nuestros amigos de de Hulser la pregunta de facebook Liz Hernández en el primer caso que mostró donde el desgaste mutilación de tejido dentario era muy importante es suficiente el material de cementado para evitar sensibilidad o hacemos otra cosa que buena pregunta por supuesto que este joven este paciente joven sus cámaras faltó aquí presentar una serie radiográfica con lo menos una panorámica del estado de las cámaras pulpares de este joven paciente para enriquecer la plática no la tengo no la tengo en el momento pero si hay que aplicar un desensibilizante y este en Curser tenemos un fabuloso y poderoso agente exprofeso que es Gluma para sellar los túbulos dentinarios y proteger posibles reacciones de molestia a doña pulpa hay que todo mi respeto es la encargada de la vitalidad del diente y más para este tipo de restauraciones si es correcto hay que hay que aplicar en todos en todo momento ya sea una carilla una inlay una onlay si el si el se reporta se necesita por supuesto por prevención aplicar un agente desensibilizante y después llevar a cabo el cementado ok gracias tengo todavía algunas imágenes aquí doctor Dani me permite terminar ya estamos a punto de acabar unos ejemplos de lo que son los los carillas oclusales o tops oclusales yo creo que claro que si doctor siempre tenemos tiempo para usted el auditorio está muy activo entonces si pocos casos más si 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 podemos si ok ustedes me escuchan ustedes me escuchan si ok ya estamos a punto de acabar ejemplos ejemplos de carillas y tops oclusales se llevó a cabo la preparación de un tipo de carilla en bordes en perdón ya tengo hambre en la interior inferior abarcando la cara lingual de la de los dientes y en el caso y en el caso de los premolares para incrementar dimensión vertical atrás se colocó una prótesis una PPR ok incrementar dimensión vertical perdida es lo que les decía hace rato si vas a colocar carillas o elaborar carillas palatinas para recuperar dimensión vertical por solamente vas a tener que hacerlo en el segmento posterior si es arriba y abajo repartiendo el espacio este estoy viendo un mensaje que mandó el doctor Rani y si es en su caso repartirlo y compensarlo de tal manera de que de que el borde incisal que es quede con inferiores otra vista les prometo que si es que me invitan para otro próximo webinar voy a mandar a arreglar esta malta computadora porque ya estoy harto según yo la mandé a arreglar pero bueno creo que no fue suficiente otra vista del caso el caso colocado en boca perdida ok y la translucidez bueno esto es una cosa maravillosa si la translucidez es de manera se logra de manera exquisita en ese tipo de restauraciones podemos lograr 100% translucidez 0% opacidad con todos los materiales disponibles con nuestro sistema si modificación intrínseca modificación extrínseca si vamos a modificar algo intrínsecamente debemos de protegerlo porque los stains no tienen carga de relleno lo podemos hacer con masas matrix o lo podemos hacer con los tintes del sistema creative ya últimos ejemplos para no usar de su maravilloso tiempo está tratando un poquito la imagen ok esto no es una caricia es una corona con este tipo de materiales opalescencia fluorescencia todo está disponible en los sets o kits de tanto de insisto signum ceramics signum matrix signum composit y signum matrix para emular la hermosa dentición humana creo que hemos terminado mi querido doctor muchísimas gracias capitán les pedimos una disculpa a todos los asistentes por las fallas técnicas que experimentamos durante el evento muchas gracias por su atención y paciencia y sobre todo muchísimas gracias a usted maestra capitán a los ledsmo todo su esfuerzo que hizo posible esta conexión a todos nuestros participantes les queremos decir que se inscriban en culcer mx en el área de newsletter y ahí estarán recibiendo más información les reiteramos que este curso fue grabado y que está siendo posteado en culcer latinoamérica en el canal de youtube y fuimos en vivo para facebook live estoy haciendo un poco de tiempo capitán por si alguien más tiene algún comentario pregunta o duda por favor nos hagan llegar porque estamos a punto de cerrar la transmisión culcer quiere saber cómo ha cambiado su vida en el covid y los hábitos profesionales de odontología tu opinión es muy importante si si gustas entrar a culcer mx y contestar nuestra encuesta te lo agradeceremos infinitamente de igual manera al terminar este encuesta al terminar este curso se abrirá una otra encuesta donde pidimos que la contestes eso es muy importante para mejorar el contenido de los eventos que ofrecemos en el chat de gotu webinar están los teléfonos de ana laura stevez es nuestra vendedora asignada para el segmento de hoy en la cual pueden contestar todas sus preguntas acerca de precios links con su teléfono y con todos los productos de los que habló el capitán si puedes ir prendiendo tu teléfono ana para que nos puedas dar un poco de información especial y empezamos con las preguntas que se quedaron en el tintero básicamente son felicitaciones José Antonio Fonseca doctor Antonio Fonseca muchas gracias Gabriela Chávez felicidades capitán muy buen trabajo gracias por su posición de nuevo José Antonio Fonseca nos dice muy buena presentación gracias al capitán y Jennifer Chávez nos dice excelente curso ahora si vamos a pasar con Ana si gustas Ana por favor Dani muchas gracias buenas tardes doctores y técnicos soy Ana Laura asesor de ventas muchas gracias por su participación ha sido un gusto que nos hayan acompañado deseamos que ya ha sido de su agrado y principalmente provechoso para todos esperamos seguir contando con ustedes en nuestros próximos eventos y actividades mientras tanto quedo permanentemente a sus órdenes para cualquier atención de precios información de materiales ventas o lo que puedan requerir no olviden que estar al tanto de nuestras promociones y ofertas especiales que siempre son atractivas y convenientes eso se los puedo asegurar y a nombre de CULSER México nuevamente les agradecemos su compañía y les damos las gracias y que pasen un excelente día muchas gracias capitán tengo todavía más saludos como siempre rompiendo redes capitán te manda muchos saludos José Antonio Samudio excelente exposición gracias al expositor Guillermo Salas de Monterrubio te manda muchas felicitaciones se solventó de excelente manera los problemas técnicos representados en la plática muchas gracias Rosy Piña gracias por la conferencia muy interesante gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus pantallas capitán muchas gracias nos vemos en el sitio espacio hasta la próxima no olviden darle like si les gustó y compártanos hasta luego muchas gracias doctor un abrazo para todos que Dios los bendiga nos no que no to